Pues, tuvimos una reunión con las tres agrupaciones y nos estamos uniendo y firmando un convenio para que tenga fuerza las tres agrupaciones, va a ser una sola voz. Y para trabajar en conjunto acuerdo que ninguna otra agrupación entre acá en Feche sin que nosotros estemos de acuerdo. Bueno, si lo amerita podrán entrar y si no, no van a entrar, porque estamos los tres, somos una sola voz y aquí vamos a continuar, como venga le vamos a entrar.